Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, me alocarás en mí Creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor Y llenas el lugar de tu presencia y descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y creo en ti Jesús, me alocarás en mí Y recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la honra Precioso hijo de Dios, recibe toda la gloria y recibe toda la gloria y recibe toda la gloria Precioso hijo de Dios, alejarte en mí Una vez más Señor Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso hijo de Dios Veo en ti Jesús Ve lo que estás haciendo aquí en mi vida Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Dios todo poderoso Oh rey de reyes Te adoramos a ti Señor No harás una vez más Rey de reyes Amado 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 Que es tu Amado 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 La eternidad muestra tu gloria aquí, estás aquí y puedo escuchar tu dulce voz y nada Pagarás ese amor que siento aquí por ti Jesús Te serviré para adorarte diré Quiero responder a tu amor que me encendió el corazón Estás aquí Estás aquí Muestra tu gloria aquí Tú eres todo lo que necesito Viviré en tu presencia por toda la eternidad Muestra tu gloria aquí Estás aquí Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Nada pagará ese amor que siento aquí por ti Jesús Viviré Y para adorarte diré Yo solo quiero responder Oh, a tu amor que me encendió el corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Liell empt Pearl L must Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Por ti Jesús Viviré Para adorarte viviré Yo solo quiero responder Voy a tu amor Que me encendió El corazón El corazón Estás aquí Puedo escuchar tu dulce voz Y nada pagará ese amor Que siento aquí Por ti Jesús Yo viviré Yo viviré Y para adorarte viviré Yo solo quiero responder Oh, a tu amor, que es del Señor, el corazón Oh, estás aquí 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 no, es de cantarte, oh Dios, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí, se ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, danzaré, celebraré ante ti, cansaré, danzaré, yo no soy para enamarte, cantaré, danzaré, celebraré ante ti, Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Cómo no he de alabarte a Dios, ha sido todo para mí. Cómo no he de cantarte a Dios, ha sido todo para mí. Ha sido todo para mí. Todo para mí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y por toda la eternidad Y quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida por ti Papá, yeah Eso es lo que quiero hacer Eres el gran yo soy Eres por siempre rey La tierra tembla ante tu poder No hay nadie como tú Voy a rendirte otra vez Mil lugares a tus pies Quiero perderme en ti, mi rey Y quiero verte sonreír Eso es lo que quiero hacer Por toda la eternidad Y quiero perderme en ti, mi rey Y dejar mi vida por ti Papá, eso es lo que quiero hacer Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Más apagado, Padre, soy tu hijo Me levantas, rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo, Padre eterno Eres digno, queremos conocerte Más apagado, Padre, soy tu hijo Me levantas, rodeado de tu hijo Me levantas, rodeado de tu amor Quiero vivir Santo, santo, rodeado de tu hijo Eres digno, queremos conocerte más Padre, soy tu hijo Me levantas, me levantas, Señor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que yo he hecho y que he venido una y otra vez Aun cuando no he cumplido Tú me vuelves a ver con ojos de amor Me haces ver lo que no puedo ver Y una y otra vez vuelves a hacer que todo tome rumbo, rumbo, rumbo a tu voluntad Levantas a aquel que corre a ti Que vuelve a confiar que todo estará bien Lo haces todo por amor Tú lo haces todo por amor Lo haces todo por amor Quien como tú Quien como tú Quien como tú Quien como tú El sacrificio Lo haces todo por amor Le limpiaron Jesús Le esculpieron su rostro Y le humillaron Jesús Y le humillaron su rostro Y le humillaron su rostro Y le humillaron su rostro Gracias El sacrificio El sacrificio humill Que mi Jesús Mostró En la cruz Y todo lo que Él sufrió Lo hizo todo Por amor Por amarte a ti Por amarte a ti Le azotaron Le golpearon Jesús Y le esculpieron su rostro Y le humillaron Jesús A su amor fue grande Y que nos dio La salvación Y compara Amor de Jesucristo Y ese amor Que permanece Y no cambiará Amor de Jesucristo Amor de Jesucristo Y ese amor Que permanece Y no cambiará Aleluya Aleluya Señor Quiero que levante sus manos Y le diga Señor Gracias por tu amor Por tu misericordia Por tu misericordia Y por tu favor Señor Me azotaron Le golpearon Jesús Jesús Y descubrieron su rostro Y le humillaron Amor de Jesucristo Amor de Jesucristo Amor de Jesucristo Ese amor que tem Amor de Jesucristo Amor de Jesucristo Ese amor que permanece y no cambiará Incomparable amor Ese amor que permanece y no cambiará No cambiará No, no Jesucristo Jesucristo Amor de Jesucristo Espero que levante sus manos y le diga Señor gracias Muchas gracias Amor de Jesucristo 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 Pero no temeré No temeré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Estoy asombrado Perdido en tu mirada Caminaré en tu presencia Como Jesús Me rodea tu gloria Y asombrado estoy Pero no temeré No No temeré No, no Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Quiero ver el rostro De mi amado Señor Yo tomo a tu presencia Donde es mi lugar Quiero ver el rostro De mi amado Señor Yo tomo a tu presencia Donde es mi lugar Muestra tu gloria C'est mi lugar Es el primer lugar en su Veo la luz Encerco a ti Veo remiso Veo la nube Y entro allí Veo la nube Y entro allí No temeré No temeré No, 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 no No temeré No temeré No, 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 no No, 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 no No, 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 no Quiero verte No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi lugar En tu presencia Hermosa presencia Ha sido mi refugio Ha sido tu mi salvación No, 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 no Eres tú mi amor La razón debe existir Eres tú mi respirar Sin ti en el destroyed Sin ti no puedo yo Sin ti no puedo yo vivir He aprendido a estar aquí Rodeado de tu santidad Aquí yo encuentro mi lugar Se ha convertido en mi hogar En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvador En tu presencia Hermosa presencia Has sido mi refugio Dios Has sido tú mi salvación A quien iré Jesús Hizo tu refugio A quien iré A quien iré Jesús Si solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús Si solo tú eres mi refugio A quien iré A quien iré Jesús Si solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús Si solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús Si solo tú eres mi refugio A quien iré A quien iré Jesús A quien iré Jesús Si solo tú eres mi refugio A quien iré A quien iré Si solo tú eres mi esperanza A quien iré Jesús A quien iré Jesús A quien iré Jesús A quien iré Jesús Ha sido mi refugio Dios Ha sido tú mi salvación Oh, oh, oh. Toda la tierra proclama tu nombre Señor Todo el universo muestra tu poder Dime como podré cantar a alguien que no seas tu Dime como podré si soy en ti seguro estoy Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre Toda la tierra proclama tu nombre Señor Todo el universo muestra tu poder Dime como podré cantar a alguien que no seas tu Dime como podré si solo en ti seguro estoy Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre Tú que cambiaste mi lamento en alabanza Quitaste mi dolor, pusiste una canción Me diste libertad Tú que cambiaste mi lamento en alabanza Quitaste mi dolor, pusiste una canción Tú que cambiaste mi lamento en alabanza Pusiste una canción, me diste libertad Que se escuche la canción, me diste libertad Que se escuche la voz de toda tu creación Cantamos para ti, tu reino está aquí El cielo canta hoy, la tierra grita hoy Tu gloria está aquí, tu gloria está aquí Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre Te quiero alabar, te quiero adorar y cantar salmos a tu nombre Te quiero alabar, cantar salmos a tu nombre Te quiero alabar, cantar salmos a tu nombre Te quiero alabar, cantar salmos a tu nombre Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Te llaman con tu poder Te llaman con tu poder Derrama hoy de tu amor Tenemos hambre de ti Me has atraído aquí por tu gracia Desesperado estoy por conocerte más Espíritu Santo de Dios Déjame ver tu poder Derrama hoy tu favor Quiero adorar por siempre en tu majestad Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Llénanos con tu poder Derrama hoy de tu amor Tenemos hambre de ti Me has atraído a ti por tu gracia Desesperado estoy por no ser de más Espíritu Santo de Dios Déjame ver tu poder Derrama hoy tu favor Quiero adorar por siempre en tu majestad Espíritu Santo de Dios Déjame ver tu poder Y del amor tu favor Quiero adorar por siempre en tu majestad Espíritu Santo de Dios Oh yes Ah yeah yeah Oh yeah 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 A los mostreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne Es el tiempo que el Señor está preparando sobre cada uno de nosotros Un tiempo de libertad, un tiempo en el que los hijos manifestarán la gloria de Dios La gloria de Dios, la gloria de Dios La gloria de Dios Espíritu Santo, déjame ver tu poder y derrama hoy tu favor Quiero adorar por siempre tu majestad Espíritu Santo, déjame ver tu amor Con tus palabras en mí, quiero vivir en tu voluntad Escribe tu historia en mí, quiero estar cerca de ti Vivo para cumplir tus sueños, quiero estar cerca de ti Vengas perfecto mi camino, viviré junto a ti Se trata de ti, de ti Se trata de ti, Jesús Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, mi adoración Quiero vivir en tu voluntad Quiero vivir en tu voluntad Quiero vivir en tu voluntad Viviré junto a ti Viviré junto a ti Quiero vivir en tu voluntad Se trata de ti, Dios Se trata de ti, Dios Se trata de ti, mi adoración Se trata de ti, Dios Vivo solo para ti Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Vivo solo para ti Vivo solo para cumplir tus sueños Yo solo vivo Vivo solo para cumplir tus sueños Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Mi adoración Se trata de ti De ti Se trata de ti De ti Se trata de ti Jesús Se trata de ti Dice De ti Dice De ti Dice Mi adoración Dice De ti Dice De ti Dice De ti De ti Se trata de ti 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 De te De ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Dios, danos nuevo corazón Y en tu gloria ver Exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Oh Dios, danos limpio corazón Y en tu gloria ver Exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Rendimos solo a ti Rendimos solo a ti Rendimos solo a ti Jesús, rendimos solo a ti Rendimos solo a ti Rendimos solo a ti Jesús, oh Dios Danos limpio corazón En tu gloria ver Exaltar tu nombre en alto Max alto, Max alto, exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto, exaltar tu nombre en alto Más alto, más alto Rendimos solo a ti, rendimos solo a ti Rendimos solo a ti, Jesús Rendimos solo a ti, rendimos solo a ti, rendimos solo a ti Jesús Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria, ¿Quién es el Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla Él es el Rey de gloria, alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de gloria, Cristo Jesús, Él es el Rey de gloria El que vino en condición de siervo y se hizo semejante a los hombres Y se humilló hasta el extremo, Él es el Rey de gloria Cristo el que murió, pero también el que resucitó Y está sentado a la diestra del Padre, al que le fue dado el nombre Que es sobre todo nombre, al cual se dobla toda rodilla En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Ábranse las puertas de las naciones, ábranse las puertas de los hogares Ábranse las puertas de todos los corazones Que entrará el Rey de gloria, Cristo Jesús, Él es el Rey de la gloria Sobre todo el imperio, sobre toda potestad Sobre todo el gobierno Nadie como tú Nadie como tú Hoy levantamos en alma, en alto En el cielo se oye lo que en esta tierra se canta Tus hijos, tu iglesia, hoy te ando de aquí Se despiertan las naciones de la tierra Y empiezan a escuchar su voz Una voz que trae sanidad Una voz que trae libertad Una voz que despierta el que estaba dormido Se haga tu voluntad Aquí en la tierra Así como en el cielo En altos, en alto En alto, en alto En alto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Dímelo, y tú me haces respirar tu amor, y me das paz, a mi alma y corazón sediento. Estar aquí en tu habitación, me marca el corazón, y tú eres todo lo que anhelo, y nada se compara estar aquí, y cerca de tu altar, y no me moveré a saber que a ti, aquí, aquí. Aquí esperaré, Señor, aquí, quiero ver tu gloria, aquí, aquí esperaré, Señor, aquí, aquí, y para ver tu amor, Y para ver tu gloria, y solo para ver tu gloria, eres lo que quiero. Para ver tu gloria, y para ver tu gloria, y para ver tu gloria. Aquí esperaré, aquí, 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 aquí esperaré, Señor, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí esperaré Señor, aquí esperaré Señor, aquí quiero ver tu gloria. Aquí, aquí quiero ver tu gloria. Aquí, aquí quiero ver tu gloria. Aquí, aquí quiero ver tu gloria. Y para ver tu gloria, para ver tu gloria, eso es lo que anhelo. Y para ver tu gloria, para ver tu gloria, para ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y nada me faltará. Y nada me faltará. Y nada me faltará. Yo no sé. Nada me faltará. Y nada me faltará. Que estás conmigo, yo nada me faltará. Y nada me faltará. Habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, yo lo sé Nada me faltará, nada me faltará Nada me faltará, nada me faltará Si estás conmigo Dios, nada me faltará Porque estás conmigo aquí Si estás conmigo aquí Nada me faltará, nada me faltará ¡Suscríbete! Lo que yo siempre busqué, mi anhelo El deseo de mi corazón, ahora veo Lo que antes no podía ver Y por tu gloria, es el que hacia adelante va Me haces tan feliz Me llenas de paz Me haces tan feliz Me llenas de amor Tú eres mi Dios que me sigue de poder Nada me faltará En ti me gozaré Quitaste mi dolor y me dices una razón De amarte y compasión Yo siempre te adoraré Tú eres mi Dios que me sigue de poder Nada me faltará En ti me gozaré Quitaste mi dolor y me dices una razón De amarte y compasión Yo siempre te adoraré Eres todo Lo que yo siempre busqué Mi anhelo El deseo de mi corazón, ahora veo Lo que antes no podía ver Y por tu gloria, es el que hacia adelante voy Y me haces tan feliz Me llenas de paz Me haces tan feliz Me llenas de amor Tú eres mi Dios que me sigue de poder Nada me faltará En ti me gozaré Quitaste mi dolor y me dices una razón De amarte y compasión Yo siempre te adoraré Tú eres mi Dios que me sigue de poder Nada me faltará En ti me gozaré Quitaste mi dolor y me dices una razón De amarte y compasión Yo siempre te adoraré No siempre te adoraré Me llenas de paz Tú me haces tan feliz Me llenas de paz Tú eres mi Dios que me enseña de poder Nada me faltará y me gozaré Y tú eres mi dolor y te dices una razón Y amarte con pasión siempre te adoraré Y tú eres mi Dios que me enseña de poder Te adoraré y me gozaré Y tú eres mi Dios que me enseña de poder Nada me faltará y me gozaré Y tú eres mi dolor y me dice una razón Y amarte con pasión siempre te adoraré Tiros de la creación, reinas con poder A ti clamaré, me responderás Nadie como tú, omnipotente Dios de amor Yo me acerco a ti con mi corazón Aquí posado estoy, ven y lléname No saldré de aquí, este es mi lugar, Señor Te alabaré, te adoraré, te adoraré, eres mi rey Y exaltaré, tu majestad, yo te amaré Te adoraré, te adoraré, eres mi rey Desde la creación, reinas con poder A ti clamaré, a ti clamaré, a ti clamaré, a ti clamaré, me responderás Nadie como tú, omnipotente Dios de amor Te alabaré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, eres mi rey Te adoraré, te adoraré, eres mi rey Dios de gloria y majestad, mi salvado, eres mi fuerza y mi canción Por siempre rey, te adoraré, te amaré Te calmaré, tu majestad, te calmaré, te adoraré, es mi rey, oh, te alamaré Te calmaré, tu majestad, yo te amaré, te adoraré Dios de gloria, Dios de poder, majestad Rey de reyes Rey de reyes Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Gananos con tu poder Derrama hoy de tu amor Derrama hoy Tenemos hambre de ti Me he traído aquí por tu gracia Desesperadas hoy Por conocerte más Espíritu Santo de Dios Déjame ver tu poder Derrama hoy tu favor Quiero adorar por siempre en tu majestad Espíritu Santo de Dios Oh, 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 oh Hoy tenemos hambre de ti, me has atraído a ti por tu gracia, desesperado estoy por conocer de más, espíritu santo de Dios. Déjame ver tu poder, derrama hoy tu favor, quiero adorar por siempre tu majestad, espíritu santo de Dios. Déjame ver tu poder, derrama hoy tu favor, quiero adorar por siempre tu majestad, espíritu santo de Dios. Te lo llamo, 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 te lo llamo. A los dos de los días derramaré mi espíritu sobre toda carne, Es el tiempo que el Señor está preparando sobre cada uno de nosotros Un tiempo de libertad, un tiempo en el que los hijos manifestarán La gloria de Dios, la gloria de Dios, la gloria de Dios Quiero adorar por siempre tu majestad Espíritu Santo, Espíritu Santo Déjame ver tu poder y del amor, tu favor Quiero adorar por siempre tu majestad Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo, Espíritu Santo Sacrificio en la cruz Te amo tanto Jesús Tú, luz del mundo, bajaste a tiniema Llego, ya no fui más Mi corazón, tú lo tocaste Solo no más besaré Vengo a adorarte Vengo a apostarte Vengo a decirte Vengo a decirte Que eres mi Dios Completamente bueno Totalmente digno Tan maravilloso Vengo a adorarte Vengo a decirte Tú, luz del mundo, bajaste a tiniema Vengo a decirte Fue más mi corazón, tú lo tocaste, solo no más estaré. Vengo a adorarte, vengo a constrarte, vengo a decirte que eres mi Dios. Completamente muerto, totalmente herido, y tan maravilloso, eres mi Dios. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Jamás sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Y vengo a adorarte, vengo a constrarte, vengo a decirte que eres mi Dios. Déjame te vuelvo, tú no me ha caído, y tan maravilloso, eres mi Dios. Más sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Más sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Más sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Por tu muerte tengo vida, por tu muerte tengo vida. Tanto amor, tanto amor. Solo puedo decirte gracias